¿Cómo viene la preparación de Uruguay de cara al Premio Mundial? Bueno, bien. Terminamos acá la parte en Uruguay. No estamos yendo mañana. Con mucha expectativa ahí. Esperemos que nos vaya bien. Por ahora viene bien la preparación. Obviamente tenemos muchas bajas, pero bueno. Con el equipo que hay, trataremos de hacer lo mejor posible. ¿Cuáles son las aspiraciones para el torneo? Bueno, obviamente entrar entre los primeros cuatro sería el objetivo, pero antes que eso nuestro objetivo es pasar de fase y después entrar entre los cuatro sería el objetivo del campeonato. Bueno, dificilísimo para nosotros, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Saben que, bueno, es difícil, vos lo dijiste, agarrar, sumar el primer punto ahí con Jamaica va a ser fundamental. Sí, sí, esa es la vida. Ganar ese no haría muchas chances de pasar para el otro lado y bueno, después veremos si se puede hacer partidos con alguno con alguno de los otros, pero fundamentalmente el primero es el más importante. Bueno, ahora viniendo un poquito para acá, para Guada. Bueno, se sumó al plantel el mono Bagosi, que lo tuviste como compañero en estas prácticas. ¿Qué pensás que le puede aportar al cuadro? Bueno, el mono jugó algo con mucha experiencia, jugaba muchos años afuera. Ya jugó acá el año pasado, ya conoce más o menos la liga, así que nos va a dar, creo que un poco más de solidez ahí en la base. Y bueno, esperemos que tenga un buen año. El año pasado tuvo una muy buena temporada. Esperemos que la gente lo acepte rápido ahí y que se pueda meter en el equipo lo mejor posible. Este año se mantiene la base, bueno, hubo un cambio ahí de piezas. Eso, digamos, el que se mantenga la base beneficia al equipo. Sí, sí. Siempre un equipo que le va bien, cuanto menos cambio le haga, mejor, ¿no? Obviamente ahora esperemos que podamos contar con Greg y de repente con Smith. No sé cuál es la situación de ellos, pero bueno, lo ideal sería mantener el equipo del año pasado, que no fue bastante bien. Así que esperemos, vamos a esperar a ver cómo se adaptan los muchachos nuevos. También será trabajo nuestro adaptarlos lo más rápido posible. Así que, bueno, ahora después que venga el premundial ya me sumo ahí a las prácticas y creo que vamos a hacer alguna gira o alguna cosa con unos amistosos. Así que ya nos metemos enseguida ahí ni bien venga el premundial. Bueno, hay equipos que se armaron bien. ¿Cuál es la idea de este año? ¿Repetir lo del año pasado? Sí, obviamente empieza el año y salimos todos los equipos a buscar el campeonato, ¿no? El año pasado no arrancamos de la mejor forma y, bueno, a medida que pasaba el año fuimos encontrando ahí un poquito el nivel. Pero este año esperemos poder entrar con los dos extranjeros de arranque y poder empezar a jugar un mejor básquetbol más temprano porque el año pasado encontramos un equipo muy tarde y, bueno, si bien al final conseguimos el objetivo, se sufrió bastante. Esperemos este año con un equipo ya, con una base ya de jugadores que conocen bastante el sistema y también vamos a arrancar con Javier desde el arranque. Así que esperemos que la primera fase sea mejor que la del año pasado. Te vas a Venezuela ahora con Uruguay y en unos meses vas a estar volviendo, pero para jugar la Liga Sudamericana con Aguada. ¿Qué significa para un jugador poder afrontar el doble torneo jugar una Copa Internacional? Sí, está bueno. Es una buena posibilidad, sobre todo para Aguada, que es un equipo grande. Está bueno poder tener posición a nivel del continente, que está bueno y, sobre todo, también para los chiquilines más jóvenes que hagan experiencia. Va a ser para nosotros un lindo campeonato. Tenemos buenas chances de pasar la fase y, por lo que tengo entendido, si pasamos a fase, después podríamos traer la segunda fase para acá, para Montevideo. Así que ese tiene que ser nuestro objetivo. Pasan dos de los cuatro. Tendríamos que intentar pasar ahí para poder venir acá y poder jugar de repente una serie de finales con esta cancha llena, que seguro no va a apoyar mucho. Ojalá de la última y ya no te digo que mires a la cámara, que le dejes un mensaje a toda la hincha de Aguatera. Bueno, primero agradecerle el año pasado que vinieron, vino mucha gente a alentar y, bueno, decirle que apoyen este año de vuelta al equipo, que vamos a tratar de repetir el campeonato, haremos todo lo posible. Así que, que la gente venga, que va a mandar bien. Gracias. 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 Gracias.